Hace dos años, en febrero del año 2012, ella denuncia un búnker de venta de estupefacientes. En realidad ella denuncia unas amenazas a sus hijos y de la causa por la denuncia de las amenazas se deriva, termina habiendo un allanamiento donde encuentran un búnker de venta de estupefacientes, una gran cantidad de armas de guerra, granadas, armas largas, etc. Y a partir de ahí se inicia o se entronca con una causa federal ya existente donde se investiga un grupo narco, que es este grupo, que funcionaba en la Granada, que estaba ligado a los monos y que a partir de esta denuncia fue en varias ocasiones mudando el domicilio de ese búnker. Hoy con la presencia de las fuerzas federales aparentemente este búnker ya no funciona con un lugar fijo sino a partir de deliveries, pero las amenazas a Adriana y a su familia siguen, ¿no? Su casa sufrió una infinidad, yo te diría una decena de ataques de armas de fuego, están las balas, están las marcas de las balas en el domicilio, sufrieron amenazas de todo tipo sus hijos. Hace tres semanas, en el último ataque, prenden fuego el patrullero de la custodia, cosa que da cuenta de qué tipo de custodia tenía, era totalmente deficiente, aparte de la custodia no estaban, porque si prendieron fuego el patrullero es que no estaban. A partir de eso pedimos una reunión con el ministro Lamberto, en nuestro bloque de diputados fuimos, hablamos con el ministro Lamberto y nos, de alguna manera nos planteó que iban a cambiar la custodia. Se cambió la custodia, Adriana lo que señala que eso mejoró, de alguna manera por lo menos tenuemente la situación, pero bueno, el día de ayer hubo otro ataque, un grupo de 30 personas, atacó a piedrazos, 20, 30 personas atacó a piedrazos la casa, salieron los hijos de alguna manera a ver qué pasaba, y uno de ellos, a uno de ellos, los golpearon a los tres hijos y a uno de ellos le quebraron la muñeca en el medio de la golpiza. Al rato intervino la policía con posta de goma, con bala de goma y disuadió a los atacantes, pero tuvieron que volver otra vez porque se armó un ataque nuevo, ¿no? La bronca es con la familia entera, es por vieja data, vos relacionaste además a, bueno, a pesados, digamos, de la venta, no solamente el menudeo, sino hay grupos importantes atrás, está relacionado con eso, hay una situación de dificultad, sobre todo con uno de sus hijos, es más que complejo. No, en realidad no es específicamente contra uno de mis hijos, es contra toda la familia, y es más, ayer me lo manifestaban a viva voz, delante de toda la... ¿Qué te decís? Que me tengo que ir del barrio, que ellos quieren que yo me vaya del barrio, las personas estas que ayer nos atacaron son todos consumidores y son clientes de esta gente. O sea que yo lo relaciono con que estas personas los envían para eso. ¿Te vas a quedar por lo menos más tranquila haciendo esta denuncia a nivel federal? ¿Crees que va a haber un acompañamiento del que no tuviste hasta el momento? Yo creo que sí, fundamentalmente yo veo que hay un compromiso también de parte del diputado Toñoli, que me está acompañando desde el primer momento. Ellos me acompañan desde el primer momento, ¿no? Y que de parte de ellos han puesto toda su buena voluntad para que no llegaran a suceder estas cosas. Yo veo que por ahí no hay un compromiso muy grande de parte de la provincia en relación a mi caso.